qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes pues hoy tenemos un vídeo muy interesante y deberías de quedarte hasta el final aunque sea un poquito largo porque entre nosotros hay muchas cosas que desconocemos y sobre todo a lo que nos repercute porque últimamente parece ser que hay mucho debate sobre las razas alienígenas las razas extraterrestres que nos están visitando bien pues ha salido en una entrevista ross culhart si fue aquella persona que entrevistó a david grush antes de salir en el congreso de los eeuu ha realizado una investigación exhaustiva para saber qué clase de seres nos pueden estar visitando aquellos o aquellas naves que pueden ser pilotadas porque otras son de inteligencia artificial pero ahora culhart viene con otra bomba que de ser cierta confirma los informes de varias personas que dicen haber sido abducidas por extraterrestres los restos de extraterrestres que han sido recuperados de accidentes ovnis muestran que estos alienígenas son del tipo gris alguna vez has pensado que en estos momentos entidades invisibles están a nuestro alrededor y podrían estar vigilando y controlando lo que estamos haciendo si justo a nuestro lado parece imposible o quizás no hay entidades que en el pasado no sabíamos que existía los humanos tenemos un rango limitado de percepción sensorial y el hecho de que no podamos percibir los no significa que no existan y estén a nuestro lado ross culhart en un podcast recientemente de neil mitchell nos abre de nuevo la mente aunque en anteriores entrevistas realizadas reveló antes del congreso de los eeuu lo que diría david grush ahora suelta una verdadera bomba informática de la ufología filtraciones sobre los seres biológicos recuperados en accidentes y derribo de ovnis en eeuu y naturalmente otros lugares del mundo los seres que pilotaban estas naves eran del tipo gris puede parecer extraño ya que muchos objetos son pilotados por inteligencia artificial inteligencia artificial alienígena naturalmente sobre todo por sus dimensiones pero los pilotos son de este tipo y si esto es así estaríamos ante una revelación muy importante de quiénes son ahora sólo queda saber qué es lo que quieren y por qué están aquí ya que a la pregunta de quiénes nos están visitando posiblemente y un gran porcentaje sean los grises escuchemos atentamente qué es lo que nos cuenta ross culhart sobre esta teoría que más que una teoría son filtraciones que le han realizado a aquellas personas como david grush de los seres biológicos esta entrevista fue realizada en el podcast de neil mitchell presta atención cuando dices creer creer para mí es una expresión de fe religiosa me gusta usar probabilidades basadas en niveles de conocimiento y supongo que trato de hablar un poco legalista no creo que estemos más allá de lo razonable todavía creo en el equilibrio de probabilidades si pienso que tenemos lo que se llama productos biológicos creo que han recuperado material biológico y cuerpos y de hecho he hablado con personas que me han dicho que han visto cuerpos y es muy confrontativo porque he subido y bajado con estas personas y los he interrogado francamente si están mintiendo son muy buenos mentirosos y varios de ellos se han presentado ante un gran número de personas en privado se han presentado ante el senado y también ante el inspector general de la comunidad de inteligencia que es el perro guardián de la comunidad de inteligencia de los estados unidos y han dado su testimonio bajo juramento por lo que si estas personas mienten neil se ha expuesto a acusaciones de perjurio pero te describen cómo son los cuerpos la mayoría de las descripciones que he escuchado son de la clásica forma gris la cabeza grande los ojos enormes y muy poca o ninguna nariz la hendidura de la boca apenas es perceptible sé que es esencialmente el clásico de tres a cuatro pies de alto el auténtico gris que incluso suena absurdo sé que suena increíble que estemos hablando de posibles especies no humanas inteligentes pero estoy hablando con personas que me han dicho que han visto estas entidades estos seres verdaderamente es importante conocer esta información ya que siempre se estuvo especulando quiénes pueden ser los que están dentro de estas naves no humanas de estas naves que nos visitan ya sean de otros planetas y otros sistemas estelares o de otras dimensiones es fascinante saber que incluso algunos de estos pilotos pueden ser los conocidos grises una raza que quizás esté preparada y modificada no tan sólo para distancias enormes y grandes sino para incluso realizar actos como los que realizan estos objetos cuando son perseguidos por los pilotos de combate esos giros bruscos esa rápida salida desde el nivel del mar hasta llegar a la estratosfera en cuestión de un segundo eso solamente lo podría hacer la inteligencia artificial y en este caso si estos seres son modificados es posible que sean ellos ahora nos vamos a adentrar directamente hablando de seres con esta gran teoría si es una teoría fascinante porque a nuestro alrededor podemos estar acompañados de seres que desconocemos alguna vez te has preguntado que en estos momentos podemos estar acompañados de seres invisibles a nuestra percepción y que podrían estar mirándonos justo a nuestro lado presta atención a este artículo porque realmente es sorprendente y quizás no esté mal encaminado el rango sensorial es limitado los humanos tenemos un rango limitado de percepción sensorial por ejemplo nuestros ojos pueden detectar una fracción del espectro electromagnético conocida como luz visible sin embargo también existe más allá de la percepción el hecho de que no podamos percibir algo no significa que no exista por ejemplo antes de la invención del microscopio los microorganismos eran invisibles para nosotros no existían tenemos un precedente histórico a lo largo de la historia el ser humano ha descubierto la existencia de fenómenos que antes consideraba inexistentes o imposibles debido a las limitaciones de la tecnología o el conocimiento contemporáneo hay teoría multidimensional algunas teorías de la física como la teoría de cuerdas proponen la existencia de múltiples dimensiones más allá de las conocidas tres dimensiones del espacio y una del tiempo si tales dimensiones existen es concebible que existan seres dentro de estas dimensiones haciéndolos imperceptibles para nosotros en nuestro espacio tridimensional conciencia y percepción es un tema apasionante pero aún seguimos escucha porque las teorías son fantásticas nuestra comprensión de la conciencia está todavía en su infancia algunas teorías sugieren que la conciencia misma puede ser una forma de materia o energía que aún no hemos identificado comprendido si este es el caso pueden existir seres de conciencia o diferentes formas de conciencia a nuestro alrededor imperceptibles a través de nuestros medios actuales y luego tenemos la inmensidad del universo dada la inmensidad y complejidad del universo es plausible que existan formas de vida o existencia de que son tan diferentes de nuestra comprensión que ni siquiera podemos reconocerlas o percibirlas con nuestro conocimiento y tecnología actual y luego tenemos las limitaciones cognitivas los humanos tenemos prejuicios y limitaciones cognitivas nuestro cerebro ha evolucionado para reconocer patrones y dar sentido a nuestro entorno inmediato para garantizar la supervivencia esto significa que es posible que no estemos preparados para conocer o comprender entidades o fenómenos que no tienen un impacto directo en nuestra supervivencia es decir en nuestra evolución si como ya habéis podido contemplar en el pasado no conocíamos realmente lo que hay en la actualidad y gracias a los avances podemos ver realmente esos seres microscópicos que en la antigüedad se desconocían quien te dice realmente que junto a nosotros no puede haber seres tridimensionales es una teoría fascinante sin embargo una de las informaciones más importantes a destacar no tan solo en el día de hoy sino ya en los últimos días y semanas son las confirmaciones que nos ha dado y nos ha brindado que realmente los grises grises pequeños naturalmente pueden ser los que pilotan estas naves y no tan solo son estrelladas sino que son derribadas y desde hace décadas están recuperando estos cuerpos pero también hay que decir que posiblemente haya otros seres diferentes que nos estén visitando ya que a lo largo del tiempo hemos hablado de que realmente no solamente una raza alienígena nos está visitando sino varias de ellas quizás ellas tengan un conflicto entre mostrarse y no mostrarse y de ahí que veamos tanta diversidad en el espacio exterior de objetos desconocidos porque no todos esos objetos pertenecen a una sola raza como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo ha sido fantástico estar un día más con todos ustedes y realizando un vídeo realmente muy bueno porque me encanta hablar de todos estos temas quizás más adelante toquemos el tema este de quién puede estar a nuestro lado y sin embargo lo desconocemos hay mundos paralelos dimensiones paralelas universos paralelos quién te dice a ti que realmente junto a nosotros no puede haber alguien es para pensar realmente lo dicho like y compartir y sobre todo comentar que es importantísimo nos vemos en un próximo vídeo cuidaros